Música Cuando el pueblo se hace canto, que días de diversión Y al compás de un acordeón, con bandoneón y guitarra Ya se está armando la parra, que el baile va a comenzar La gente empieza a llegar, en medio la polvarera De una moza quinceañera, a los mozos hace bailar Música 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 A esos amigos sinceros, hoy yo los quiero nombrar Ellos comparten las penas, y también las alegrías Para mi amigo Carancho, a Brígido y a Luciano Aquellos viejos paisanos, de muchas amanecidas Hoy que la suerte me brinda, aquí poderlos nombrar Haya un abrazo sincero, de todos mis compañeros Por esa fiel amistad Música 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 Mujer que fuiste en mi vida, una ilusión tempranera Y allá en mis años de mozo, te di yo mi vida entera Me pagaste con traición, a este pobre enamorado Pero nunca encontrarás, el amor que yo te da Música Música Otra vez ya no me miras, otra vez te has alejado Que serán tus pensamientos, sabrá Dios que habrá pasado Otra vez quedó a la espera, otra vez te has olvidado Que tendrán estos caprichos, porque ya no nos amamos Posiblemente encontraste, ese que nunca has llegado Ese que ni no veías, eso que no es un pecado Posiblemente era vida, entregué otro amor a cambio Pero no con la ternura, que tantas veces te he dado Música Música Otra vez quedó a la espera, otra vez te has olvidado Que tendrán estos caprichos, porque ya no nos amamos Posiblemente encontraste, ese que nunca has llegado Ese que en mi no veías, eso que no es un pecado Posiblemente era vida, entregué otro amor a cambio Pero no con la ternura, que tantas veces te he dado Pero no con la ternura, que tantas veces te he dado Música 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 Puesto de día paraje, pueblito donde nací Donde tan feliz viví, junto a mi ser querido Y aquellos viejos amigos, que jamás los olvidé Hoy yo quisiera nombrarlos, y son tantos los recuerdos De aquella niña pasada, con esa hermosa barriada De mi atamí y porá Y mis recuerdos se van degranando en esas notas Al compás de un chamamé Porque a vos puesto de día, yo jamás te olvidaré Música 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 Al verme mal empichado, en todo el pago se pensará Que anduvo mal la cosecha, porque soy un harga Mi corralera florida, orgullo de todo el pago Se ha vuelto toda y la chita, ya no le quedó un borrado Mi lindo cinto de plata, solito ha quedado el cuero Uno a uno sus patacones, van despilando al empeño Hasta mi bombacha blanca, que flameaba la bailanta De viejita y remendada, ya me queda media Hasta mi sombrero aludo, no tiene más fuerza el paño Anda de alas caídas como las hojas de zapallo Mis alpargatas bigotudas, que taconeaban en la bailanta Le he dado ya su descanso, pero he suelto bailar en pata Mi ponchillo de chiripa, me lo pongo allá en la costa Cuando encuentre alguna guaina, que quiera lavar mi ropa Algún día me deje casar, con una viuda de plata Ya me perdoné el final, si me quedo con la estancia Música 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 Oh chamame que en tus tiempos, recorrí de las bailantas Con el nombre el carretel Me recuerdas a una guaina, que hace un tiempo yo dejé Y luciendo alpargatas nuevas, en mi paro te bailé Música 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 El Zafucay de Pachato, identifica mi valla En esa noche de parra, ah yo quisiera volver Y en Pagos de San Andrés, el amigo Marco Augusto Gente de gran corazón, recibe con emoción A toda la paisanada, que ya baila alborosada Al compás del chamamé Y allá en Pagos de Cancino, el amigo Jopi Cáceres También me supo invitar Y de un galope a mi flete, yo quise llegar allí Porque allí estaba presente, la barra de San Agustín Y adornando la reunión, como flor de primavera Una moza sumamera, que por siempre la llevé Música 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 Muy triste partía aquel día, cuando aquel pueblo dejé Atrás quedaba el recuerdo, de aquellos días felices Que con tu gente pasé Hoy enancao al recuerdo, voy camino a San Javier Música 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 A Santa Rosa de Lima, hoy yo quisiera volver Porque allí quedó mi vida, allí quedó mi querer Música Buscarle que un día fueron, testigo de mi niñez Que a pesar de la distancia, siempre sueño con volver Música 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 Que linda estabas en tu ventana, la noche aquella que te canté Tus trenzas que, tus trenzas me iluminaban Me iluminaban como una estrella al amanecer La luna hermosa de platera y el río cerca cruzaba aquí Mientras venía de la Alameda, perfumes suaves que dali cabrín Si alguna vez al escuchar la historia fiel que canto aquí Comprenderás que no mentí porque te quise de verdad Comprenderás que no mentí porque te quise de verdad Él reflejaba en el río la luna, aquella noche en que te amé Y el carmín florido adornaba tus cabellos, siendo único testigo que yo mi amor te entregué Después la vida me fue alejando de aquella novia del corazón Y las guitarras ya no endulzaron, con serenata saqué el balcón Como quisiera volver de nuevo junto a tu reja para cantar Y como antes yo ser tu dueño, sufrir un poco y quererte más Si alguna vez al escuchar la historia fiel que canto aquí Comprenderás que no mentí porque te quise de verdad Comprenderás que no mentí porque te quise de verdad Música Música No es hombre de andar con vueltas en cuestiones detalladas En barras y guitarradas él siempre prendido está Y en cuestiones del amor ni hablar de aquel paisano Con su sombrero en la mano jugó siempre de ganador Miguel Gutiérrez paisano que allá en el 20 dejó Con herencia un hijo bueno que es guitarrero y cantor Pretencioso en las bailanzas se da de zapateador Y en los pagos de Pellegrini perdió a su querido amor Música 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 Música